¿Te gustan las síntonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Las estrellas de mi juventud Y regresa Hola Maru Escuchame, estoy acá, voy a llevar a los chicos hasta la locación porque si no nos vamos a entrar y las vas a buscar Y el Ema está esperando la foto ¡Uuuu! ¿Qué lindo? Me sobra uno acá Acabamos en el estudio que digamos como que es propiedad de la viuda ahí y nos mandó a las remeras ¿Vale? ¡Ya! No, 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 no Te encontré en la casa del aviador Tenías un traje amarillo Esperando para verte llegar Dibujando un círculo de sal Enmarcado en otro tiempo Había otra historia que venía Demordeando la tristeza y la alegría Creo que lo único que pega es el sol Cicatrices te dejó el amor El verano es lejano y fugaz Preguntándose otra vez por qué te vas Colgando en otro espacio Viajo en otra sintonía Bailando y de reojo me decías Si no quieres venir Si no quieres venir está bien Si te quieres quedar Si te quieres quedar es por mí Veníme a preguntar Veníme a preguntar después Veníme a preguntar ¿Cómo te fue? Volviendo en otro espacio Viajo en otra sintonía Volviendo a contramano con la mía Encontré en la casa del aviador Tenías pues un traje amarillo Esperando para verte llegar Dibujando un círculo de sal Marcado en otro tiempo Había otra historia que venía Bordeando la tristeza y la alegría ¿Nos cambiamos? ¿Sí? Bueno ¿Vamos a ir entonces a ese? Sí, puede ser uno a ese y después a ese ¿Qué? Emma ¿Se te moviste mucho en la máquina? Si nos acercamos un poco más para allá Eh, probemos Te veo relampagueantemente bajo el sol Y que estuve Y llueve todavía Cuando su cabeza sigue siendo mía Como en un radio flash Radio pasilla en mi casa Tal vez sea cierto Lo que pensamos no lo hacemos Y se consume funde Y se consume funde Subí, subí el volumen En la armonía En la armonía sube Creo que es eso lo que te hace bailar Yo le llamo alegría Yo le llamo alegría Si mis amigos debiesen bailar así Todo lo entenderían Todos lo entenderían Todos lo entenderían ¿Qué? 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 No nos dimos cuenta que ganas Es muy normal que no haya sea del paso, en Chile están todos con los caicos sea del paso Los taxistas se llevaban ahí en el centro a la última vez, me pedí A mí me atropellaron ¿Viste? ¿Lleva alguna de las bases? Sí, lo quería ¿Se le puede programar así? Me gusta lo que no cedemos Me gusta lo que no cedemos Y lo demás se lleva adentro Verte a llegar fue conmovedor Verte a llegar fue conmovedor Pero además lo sigue siendo Algo pasó tras de mí Pierdo de pronto el control Y cosas que iba decidiendo Fueron desapareciendo Hay algo que no se para aún Hay algo que no se para aún Y es eso que sigue matiendo Pronto en el parque amanecerá Pronto en el parque amanecerá Y se había soñado En el momento Algo pasó tras de mí Pierdo la brújula Y vos estabas tan resplandeciendo Casi desapareciendo Me gusta lo que no cedemos Me gusta lo que no cedemos Y lo demás se lleva adentro Verte a llegar fue conmovedor Verte a llegar fue conmovedor Pero además lo sigue siendo Algo pasó tras de mí Me pierdo de pronto el control Y cosas que iba decidiendo Fueron desapareciendo Hay algo que no se para aún Hay algo que no se para aún Y es eso que sigue latiendo Pronto en el parque amanecerá Pronto en el parque amanecerá Y soñar, soñar En el momento Algo pasó tras de mí Pierdo la brújula y vos Estabas tan resplandeciendo Y así desapareciendo Chau, chau, chau Música 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 Quisimos más lejos del mundo, no preguntas cómo bajar Y vas atrás de todo porque el miedo es más Y vas atrás de todo porque el miedo es más Es más, es más, es más, es más Y sigo en vueltas como en aquella canción Estos aires me recuerdan otra historia Y todo lo que digo está cargado de emoción Es que el tiempo no me ha quitado la euforia Y subimos juntos, dijimos más, quisimos más Lejos del mundo, no preguntas cómo bajar Y vas atrás de todo porque el miedo es más Y vas atrás de todo porque el miedo es más Es más, es más, es más Es más, es más ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, ya Entonces hagamos la tercera Vale Esto va por la pinta ¿Maldirme? Ah, vale No, 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 no No, no, no Siempre quiero estar en otro lado Es que amor estima y está atado, está atado a mí Y es tan tarde, es tan tarde Podemos decirnos cuánto nos queremos Podemos decirnos cuánto nos odiamos Y quedar así Esperando el fin y el fin La novedad no es el futuro La novedad no es el pasado que taparon La novedad no es el futuro La novedad no es el pasado que taparon Siempre quiero estar en otro lado Es que amor estima y está atado, está atado a mí Y es tan tarde, es tan tarde Podemos decirnos cuánto nos queremos Podemos decirnos cuánto nos odiamos Y quedar así y así Esperando el fin y el fin La novedad no es el futuro La novedad no es el pasado que taparon La novedad no es el futuro La novedad no es el futuro Que taparon La novedad no es el futuro 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 Hola, soy Walter Soy canto en placer Placer se llama la banda Hace 10 años que tocamos Tenemos 3 discos El último salió hace poco Que es lo que estamos presentando Durante este año Y nada, bueno Escuchen placer Y saludos para todos Gracias 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 por ver el video.